Muy bien, comunicación telefónica en el aire, hay una sorpresita, sorpresita, atención. Juan Marcelo Ferrando, que es profesor de Estefanía Cornejo de Oro Verde Entre Ríos. A ver, profesor, Juan Marcelo Ferrando, ¿nos escucha? Sí, estoy escuchando. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, amigo. Quiero desearle toda la suerte a Estefanía porque fue un trabajo que hicimos con toda la escuela, con todo el establecimiento, con los directivos, con el municipio, con todos los compañeros de Estefanía que quedaron acá y desearle toda la suerte porque pusimos un empeño. Realmente la obra que presentamos es una obra que el pueblo viene esperando hace muchos años. El video por ahí presentaba bien lo que causa estas aguas duras, estas aguas alitres, llenas de minerales en la vida cotidiana por ahí, ¿no es cierto? En los caños, en los tanques, en la cocina, en la ropa. Entonces, todo el apoyo para Estefanía y los compañeros que realizaron este proyecto con tantas ganas, con tanto entusiasmo, por ahí también con horas extras también. Bueno, Marcelo, querido, ¿estás viendo el programa? ¿Estás viendo el programa? Por supuesto que sí, por supuesto. Ah, por supuesto que sí, por supuesto, todo oro verde viendo el programa. Bueno, te mando un gran abrazo, maestro argentino, y bueno, ¿querés decirle algo vos al maestro? No, aquí gracias por ayudarme y apoyarme en todo. Muy bien. Vamos a esperar que dice el pueblo, ¿eh? Yo también puedo dar respuesta, sí. Y el jurado, el jurado y el pueblo que es soberano. Exactamente. Un abrazo, maestro argentino, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego. ¿Votamos o no? ¿Empezamos a votar? ¿El jurado? Sí. ¿Todavía no? Sí, ya estamos cerca. Vamos a ver. ¿Quién de ustedes va a votar en primer término? Mariano. Como vos quieras. Bueno, Mariano, tu opinión, tu comentario y tu voto. Bueno, en principio agradecerle a los chicos por los videos que estuvieron muy buenos, reflejaron el compromiso de la ciudad y también del Estado en sanear este problema, esta necesidad que tienen ambas localidades. Me gustaron mucho los dos videos, hay unas diferencias mínimas entre el de Tupungato y el de Oro Verde. El de Tupungato tiene una explicación del director de saneamiento, Ricardo Ballester, mientras que el de Oro Verde hizo más hincapié en las entrevistas a los vecinos. Ambos explicaron igualmente bien las obras, pero me gustó un poquito más el de Oro Verde, el de Estefanía. ¿Y entonces tu voto? Es para Estefanía. Estefanía. Primer voto para Estefanía, mirá que sonrisa. Bueno, ¿vos, amigo? Bueno, me gustaron los dos también, felicito a los dos chicos por el compromiso. Explicaron muy bien los dos, se ve muy bien cómo afecta a la sociedad, digamos, los dos proyectos, cómo mejora la calidad de vida de la gente. Y me inclino un poco más por, en base a las entrevistas que me gustaron un poco más, el de Oro Verde, el de Estefanía. ¡Dos votos! Muy bien. A ver qué dice Andrés Cirnigliaro, el licenciado en Ciencias Políticas. Bueno, me encuentro en una situación difícil, porque me gustaron los dos videos. Y para no ser repetitivo, me voy a quedar con un elemento de uno de los videos en el cual se muestra una clara sintonía entre los presentadores y la comunidad. Y ese fue el de Alex, así que mi voto va para Alex. Y de esa manera, me parece que termina definiendo la gente que vota. ¿Quién es el ganador? Claro, un político no podía ser de otra manera. Define el pueblo, ¿no? Define el pueblo. Muy bien, felicitaciones. Y ahora sí. Y ahora... Y ahora... Y ahora... ¿Vamos ahora con la definición o esperamos un poquito más? ¿Vamos ahora? Muy bien, bueno. Y sí, hay un ganador que es el que eligió la gente. ¿Y la gente que eligió? Antes que nada, votaron muchísimas personas. La diferencia del ganador es de 95 votos. O sea, hay un ganador claro, según la gente, pero son muchos votos los que obtuvieron ambos. Quiero decir algo, Fuera, antes que des el voto. Más suspenso. Quiero decir lo siguiente. La semana que viene va a haber un primer repechaje. Es decir, que de Lavallol, de San Salvador, de Entre Ríos, de Lezama, Buenos Aires, de Lules, Tucumán, que habían participado, pero habían hecho muy buenos trabajos, van a un repechaje la semana que viene. Así que, alguno de ustedes dos, nadie es perdedor aquí, podría considerarse que vaya a un repechaje también. Por supuesto que eso pasaría un mes, un mes y medio, no sé, cuando lo disponga la producción del programa. Ahora sí, Fer. Así es. Vamos con la definición de la gente. Estefanía Cornejo, de Oro Verde, y Alex Rodríguez, de Tupungato. Entre Ríos y Mendoza. Entre Ríos y Mendoza, con 572 votos. Versus 477 del segundo. Nada más. La gente eligió a Estefanía Cornejo, de Oro Verde, Entre Ríos. Bueno. Bueno, Entre Ríos se llevó todo. Alex, tu saludito, querido amigo, y qué te ha parecido todo el programa y lo que has hecho. Bueno, más allá de los resultados, agradezco a toda la comunidad de Tupungato. Al Intendente Joaquín Rodríguez, al Director de Agua y Saneamento, Ricardo Ballester, a Rodrigo Flores, a mi escuela, Domingo Faustino Sarmiento, a mis directivos, Ricardo Buloisi, Vice Director, Profesores, Profesoras. Y como siempre, a mi curso de Quinto Quinta, que me ayudaron muchísimo con este video. A mi familia, a mi papá, a mi mamá, parientes, amigos, colegas. Y bueno, gracias a usted también. No, gracias a vos, porque nos has ayudado, siendo un joven estudioso, futuro doctor en ingeniería, y porque no doctor en enfermería, porque los estudios no terminan nunca, a concientizar sobre esta problemática, hacer conocer y reconocer la labor que se lleva a cabo para que haya agua y cloacas en distintos rinconcitos de nuestra amada República Argentina. Para vos, este aplauso. Bueno, Estefanía, a mejorar el producto para la semifinal, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? Tus palabras. Hay un agradecimiento a la gente que quiera saludar, y también que te ha parecido el programa. Y si hay tiempo, para que invites a que se anoten a hacer esto. Agradezco a todos los profesores de la Escuela de Rosario Peñalosa, a la municipalidad, que hizo posible que yo viajara, y a todos los que me apoyaron ya sentimentalmente, o alentándome. Y bueno, nos veremos la próxima. Y gracias a la producción, por supuesto. Se nos fue el tiempo, Fernando. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao. Chao.